Y hoy concluyeron formalmente las llamadas pre-campañas. Claudia Sheinbaum concluyó con un evento masivo en el Monumento a la Revolución, mientras Xochitl Gálvez ya había cerrado un evento el pasado domingo en la Arena Ciudad de México y Álvarez Maínez, que se acaba de incorporar a la campaña, tuvo actos menores. Así estuvieron las cierres de campaña, de pre-campaña. ¡Somos mexicanos libres! ¡Libres somos! ¡Libres como el viento! Luego de 59 días, este jueves 18 de enero, concluyeron las pre-campañas en busca de la presidencia de la República. La precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, cerró con un evento en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Compañeros y compañeras, ganamos la pre-campaña. La distancia entre nosotros y el segundo lugar es, en el peor de los escenarios, 20 puntos de diferencia. Luego de enumerar los que consideró los logros del presidente López Obrador, la banderada por Morena, PT y el Partido Verde, habló de lo que serán los ejes de su campaña. Mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal. Mantener y fortalecer los programas sociales, todos. Seguir aumentando el salario mínimo en proporciones importantes por arriba de la inflación. Fortaleceremos el sistema público de salud gratuito. Si bien la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, tuvo un magno evento el fin de semana en la Arena Ciudad de México, este jueves cerró en Guanajuato. Es momento de entender que le entramos ahora o nunca. El país se nos va de las manos. Por eso tenemos que dar la pelea más histórica. Salgan a convencer, salgan a caminar. Los necesito. Necesitamos a cada uno de ustedes para luchar. Recuperemos el valor de la vida. Recuperemos el valor de la verdad. Basta de tantas mentiras desde la mañanera. Recuperemos el valor de la libertad. La banderada por el PAN PRI y PRD habló de su convicción para garantizar la seguridad en el país. Yo sí voy a enfrentar a la delincuencia. Tenga la certeza que tengo las agallas para que ustedes vivan en paz. Finalmente, Jorge Álvarez Maínez, precandidato de Movimiento Ciudadano, cerró con un evento en la explanada cultural de Monterrey, Nuevo León. Ahí arremetió contra lo que llamó la vieja política. La nueva política ya llegó a México. Y aunque les cueste, en tres meses de campaña, le vamos a dar la vuelta a la contienda presidencial. Este país va a tener presidente, va a tener gobierno y va a tener una nueva era de esperanza, de alegría y de verdadera felicidad. Para este proceso electoral, los candidatos ya están definidos, debido a que los partidos presentaron candidaturas únicas. El periodo de intercampaña inicia este viernes 19 de enero y concluirá el 29 de febrero, mientras que las campañas oficiales comenzarán el 1 de marzo. En esta etapa se realizarán los debates organizados por el INE previo a la jornada electoral del 2 de junio, donde estarán en juego más de 19 mil cargos, entre ellos las gubernaturas de nueve estados y la presidencia de la República.